Desde el Auditorio Nacional del Sodre, le damos la bienvenida a los especiales de Cristina Morán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero contarles algo, antes de pasar a nuestra mesa, antes de comenzar de lleno este especial. Vamos a evocar octubre de 1972. Un avión uruguayo con raguistas y familiares se estrelló en la cordillera de los Andes. Fueron pasando los días, fue pasando el tiempo. Entrar en la cabeza de aquellas familias no es nada sencillo. Pero cuando se les daba por muertos, se produjo lo que se llamó el milagro de los Andes. Aparecieron. No todos con vida. Solo 16. Esa es una historia que siempre vamos a querer saber, que siempre vamos a querer escuchar. Porque fue una historia de lucha, de supervivencia, de sobreponerse a todo. Una historia increíble. Como lo dice National Geographic. La historia más increíble, más o menos así lo dice. Y ellos están. Cuatro de ellos están con nosotros, en torno a nuestra mesa, hablando, escuchándolos. Es lo que queremos hacer en estos especiales. Dialogar, conversar y escuchar. Ya lo hacemos. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo, perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre, por un equipo juvenil de rugby. Y que en ese entonces, naturalmente, produjo su pérdida, una gran expectación. Yo conocí en un viaje a Chile que hice, que fui al Glaciar San Rafael, el médico de a bordo. Era el médico que estuvo con ustedes en el helicóptero cuando lo fueron a buscar. Y tuve que dar una charla, emulándolos. Tuve que dar una charla a la hora del once. Además de todo nos robaste una conferencia. Además de todo nos robaste una conferencia, sí. Tuve que dar una conferencia, una charla para todos los pasajeros. Fue muy lindo. Evocarlos, tenerlos a todos ustedes ahí en ese momento, hablando con gente chilena, gente de Argentina, la única uruguaya que yo. ¿Dónde estabas cuando aparecimos nosotros? Yo estaba en el departamento de San José. Me llamaron para ir y había mucho miedo y no me dejaron ir. Y me dijeron, pensá, tenés una hija. Era lógico que pasara. Pero seguí todo desde acá. Yo estaba en conversación con una tía tuya, ¿puede ser, Roy? Puede ser. Puede ser, que era la que me daba información. Puede ser, sí. Y me decía, van a venir, van a venir. No, no, vienen. Sí, vienen. Sí, van a llegar. Y el avión de ustedes iba llegando al aeropuerto de Carrasco. Y yo iba en un Volkswagen del canal, manejando, siguiendo al avión que iba llegando. Y yo tenía que llegar cuando ustedes llegaban. Fue impresionante la llegada. Fue impresionante. Sí, fue impresionante. ¿Qué recuerdo tienen de esa llegada, Roberto? A mí me daba bastante miedo, porque toda la gente se nos venía encima. Y se ve que estaba todavía con la mentalidad de la cordillera. Me puse bastante nervioso. Se ve que no estaba acostumbrada a la gente. No. Fíjate que pusieron dos ómnios de onda lejos del aeropuerto para que la gente no se agolpara. En aquel momento existía la compañía onda. Sí, sí. Y ahí vinimos en el ómnio lleno de gente todavía en Italia hasta el colegio. Hasta que empezó. Hasta que llegamos a la conferencia. Es que eran los campeones en ese momento, querido. 72 días sobreviviendo. Hicimos lo que podíamos. Campeones somos los uruguayos que estamos sobreviviendo hace mucho tiempo. Bueno, ese es otro tema. No todos llegamos a ese día. Sí, yo tampoco. No todos llegamos a ese día. No, tú no llegaste. Yo no llegué a ese día. Y Roy tampoco. Roy llegó mucho después. ¿Cómo llegaste antes? Yo llegué antes. Pasa que yo me quedé un día más en la cordillera. ¿Es verdad? Roy, es verdad. Yo me quedé 73 días en la cordillera. ¿Pero por qué te quedaste un día más? Porque no pudimos salir en el primer viaje en avión. Nos llegamos a los helicópteros y se fueron. Los helicópteros no podían cargarse porque estaban volando al límite. Y entonces no podían llevar mucha gente. Por lo cual nos tuvimos que quedar seis. Seis sobrevivientes nos quedamos una noche más. Hay cuentos históricos. ¿Tú pensaste en algún momento que no iban a buscarlos después de ver ese helicóptero? No. ¿Estabas tranquilo? Sinceramente sí. Estaban. Ya había gente. Teníamos comida. Nos dejaron con dos bolsas de comida para tres personas una semana. Se la comimos todo de noche. Pero hay un cuento divertido que es ese. Contalo. Cuando empieza con la radio se fueron ellos y nosotros nos quedamos. Y empieza con la radio a tratar de comunicarse. No, no podía comunicarse con los helicópteros. Y en un momento dice esta persona, dice, ya a esta hora no van a venir porque ya no se puede volar arriba de la cordillera después de tal hora. Y entonces de repente empiezan a armar una carpa al costado del avión. Empiezan a armar una carpa. ¿Qué están haciendo? No, dice, como los dos de la noche estamos armando la carpa para dormir nosotros ahí. Entonces, tipo, vengan con nosotros al avión a dormir. Los tipos no, de ninguna manera. No querían, nos tenían miedo. Nos miraban con miedo. No querían entrar. Claro, nos veían con lo que teníamos, lo que parecíamos. El olor que teníamos que era terrible. Y veían todo lo que había alrededor. Y los tipos no querían, no querían, no querían. Y no pudimos. Solo a uno de ellos lo convencimos. Durmió con nosotros. Pasó la noche con nosotros. Por supuesto que no dormimos toda la noche hablando, hablando y comiendo. Y sacaba huevos y comida. Y comimos todo. Te comimos todo. Que era Sergio Díaz. Sergio Díaz. Que le dijo la poesía famosa aquella, ¿no? Sí, de la rosa. Cultivo una rosa blanca en diciembre como en enero para el amigo sincero que me tiende su mano franca. Exactamente. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Es de José Martí. Sí, de Martí. Es el símbolo de la amistad. Y Sergio Díaz era un tipo excepcional, con un corazón, con una... de acercarse, de ver con nosotros y todo, ¿no? Y es verdad. Explica que era un rescatista, Sergio Díaz. Un rescatista de SAR, Servicio Aéreo de Rescate. Y es verdad, los otros tenían mucho miedo. Y además... Y al enfermero le dieron la patada y lo bajaron para abajo. No pensaba quedarse. Y creo que hay una imagen que Roy va hacia el helicóptero. Roy pesaba 47 kilos. El helicóptero lo vuela. Y lo tira para atrás. Te tiró el helicóptero. No, yo me acuerdo que Adolfo, Adolfo Strauch, me llevaba. Yo estaba muy débil, caminando entre la nieve. Y vamos a aquel helicóptero. Cuando estábamos llegando el helicóptero, se va el helicóptero. Y de repente... Ya hay otro, aterrizó otro. Porque aterrizaban separados. Y cuando salimos llegando al otro, también se nos va. Y de repente, de todo ese ruido, esa locura, un silencio. Y volvemos de vuelta al silencio. Se fueron, se fueron, quedamos solos. Y ahí empezamos a ver... Qué fuerte lo que contaba. Había uno de los rescatistas, que vale la pena decirlo, porque yo es algo que lo tengo adelantado. Se llama Lucero. Una torrante. Una torrante de quinta categoría. Fíjate lo que inventó este tipo. Él da conferencias. Inventó de que nosotros nos habíamos quedado 70 días para que la historia nuestra fuera más grande. Eso lo dice en todo Chile. Y yo lo hundo cuando puedo. Me encanta hundirlo a Lucero. ¿Pero cómo va a decir eso? Te lo juro, por Dios. Porque él le da rabia. Porque, claro, la historia nuestra, tú lo decías al principio, lo dice Nacional de Europa, es la historia más grande de Supervivencia. No hay otra. Pero fue protagonizada por gente común. Nosotros somos del común. O sea, como decía Valle, del común. Cualquiera de los que me están escuchando ahora pudo haber estado en esta historia. No es un mérito de Carlos Páez, ni de Canesa, ni de nadie. Es un mérito del ser humano. ¿Cualquiera podría haber caminado también? No, bueno, eso es... No, Carlito. Ese era caminante, no hay caminante. Ah, bueno, Carlito. No, no, es una maldad lo que estoy diciendo. Yo creo que el aporte de Carlito con su voz a Ron de noche, Dios está con nosotros. Y el humor. Sí, sí, sí. Y Roy siempre tratando de buscar la parte eléctrica que Fito lo manda a la cola a tratarse de andar la radio. Que te das cuenta que si hubiera andado la radio hubiéramos hablado... La radio del avión. La radio del avión nos faltó el transformador. El transformador de alta faltaba. Sí, bueno, no lo poníamos a no funcionar. Sacamos todos los calesitos, unimos todos los calesitos. Porque nos comimos el transformador de alta tensión que transforma de la batería de 24 a 220. Y Alvarito con la pierna rota. Eso es lo que más me impresionó. Yo me quedé en la pierna. Es un pancho delgado. Los dos con las piernas rotas. Yo no caminé durante los 72 días. El día del rescate fui el primero en subir al helicóptero. Roy, tú fuiste el último en hablar, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, yo cuando llegué rápidamente, yo llegué muy mal, yo estaba muy mal. Llegué el 15 de enero. ¿Bajaste en silla de ruedas? ¿Te bajaron en silla de ruedas? 38 kilos pesaba cuando salí. 38 kilos pesaba cuando salí en Chile. Estuve en CTI, tenía miles de problemas. Al final llego a Montevideo y mi familia me contuvo mucho de todo el periodismo y demás. Y después me puse a seguir mi vida normal. Terminé la carrera. Me casé. Yo me casé muy joven. Empezamos a tener hijos. Y yo tenía que trabajar para vivir y como ingeniero, como me recibí, empecé a trabajar y dedicando. Y no quería... Yo había dos temas que... Uno, primero, no tenía el tiempo para dedicarme, pero para dedicarte a hablar y salir a dar charlas y demás, tenés que tener tiempo. Yo no lo tenía, tenía que trabajar y tenía que dedicarme a la empresa en la cual él trabajaba. Y lo otro también me costaba mucho, te lo digo francamente. Nosotros vivimos en una ciudad muy chica, lo que es Carrasco, donde están todos los chicos de los que sobrevivimos y de los que quedaron en la cordillera. Y esta es una historia donde, para que sobreviviéramos, tuvieron que haber muertos. No hay que olvidarse de eso. Y a mí me daba... Yo sentía como que en una historia totalmente nuestra y que yo pensaba que con el silencio mío ayudaba a los familiares de los chicos que quedaron. Con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que no, que con esta historia ayudas a mucha gente y que realmente también los familiares están orgullosos de todo lo que fue la historia y demás. Y después, cuando dejé el trabajo, ya estoy un poco con más tiempo retirado, gracias a Carlitos me impulsó, fue uno de los que me impulsó a salir a charlar, a contar la historia. Y la verdad que nos hace a todos... Ojo, a mí siempre me gustó contar y hablar de esto. Todo el mundo piensa que lo hacía yo porque no me gustaba, porque no quería grabar al revés. Yo creo que todos los sobrevivientes estamos orgullosos de lo que hicimos y de lo que vivimos y a todos nos gusta hablar. Durante mucho tiempo, cuando nos encontraban, después de la cordillera, nos encontramos dos, tres sobrevivientes en un casamiento, en una fiesta de amigos, al final de la noche terminamos esos tres sobrevivientes hablando y de la cordillera. Y ahora te diré que nos juntamos cada dos, tres meses en la casa de Carlos que nos hace un asado. Hablamos de la cordillera, es increíble. No hablamos de política, no hablamos de mujeres, hablamos de la cordillera. Bueno, de mujeres ya por edad, ya no podemos hablar. Por supuesto, cállate. Por favor. Recién mencionaste que tu familia te contuvo. ¿Pasó lo mismo con las familias de ustedes? Sí. ¿Hubo contención de parte de las familias? Sí, en mi caso sí. Tú, mi querido. Yo me sentí un poco, un poco como que la historia era muy propia y que en ese momento no quise contarla. Me costó mucho hablar de lo que me había pasado. Me sentí como que había gente que estaba sufriendo mucho por lo que nosotros habíamos pasado, que era la familia de nuestros amigos. Y yo la verdad que me sentí como que había que cuidar eso también. Había familiares, había gente muy allegada en mi familia a la historia. O sea, el hermano de Marcelo está casado con la hermana de mi mujer. Y había que... Había mucha relación. Marcelo de Capitán. Sí. Había mucha familia metida. Coco Nicolich era primo segundo de Margarita, mi señora. Los Nicolich eran muy amigos de mis suegros. Además de parientes, eran muy amigos. Teníamos mucho contacto con ellos. Y yo qué sé, a mí me daba un poco de no sé qué tener tanta felicidad por haber sobrevivido y ver esas otras familias sufriendo tanto. Difícil. Me sentía un poco como con un cierto respeto. Un cierto respeto. Yo no me arrepiento de lo que hice. O sea, creo que lo que hicimos de haber sobrevivido con el cuerpo de nuestros amigos muertos es algo que no me pesa. O sea, creo que lo haría de vuelta. En la misma situación lo haría de vuelta. Creo que es algo que fue muy fuerte, que fue un tabú que tuvimos que vencer, pero lo hicimos con mucho respeto. Y creo que también de la misma manera que nosotros hicimos eso con mucho respeto, yo en ese momento sentí que tenía que respetar las familias de mis amigos muertos. Y eso fue lo que hice durante mucho tiempo. Y después un día, un día me pasó lo que le pasó a Roy. Empezamos con coche... Coche Inciarte. Con coche Inciarte. Salimos juntos a hablar. Hemos viajado por todo el mundo hablando y contando la historia. Y eso fue algo que también me llenó de orgullo. Lo que me hizo sentir bien y me hizo sentir un poco entender el por qué y para qué me pasó lo que me pasó. Porque es tanto lo que recibís cuando contás lo que te pasó y lo que viviste. Que eso te hace sentir un poco el sentido de lo que vivimos y lo que pasamos. Ayudas a mucha gente. Ayudas a mucha gente y mucha gente te agradece por todo eso. Es que es así. Entonces, esa es la respuesta del por qué y para qué nos pasó lo que nos pasó. Y creo que ahí está un poco el sentido del por qué tenemos que estar hoy contando lo que te estamos contando. Muchas gracias. Lo que es increíble, estaba pensando ahora, que cada uno de nosotros vivió una historia diferente, aunque te parezca mentira, estando al lado. Yo me acuerdo que leyendo el libro de Nando Parrado, en un viaje a México, cuando terminé el libro le mandé un mail y le dije, gracias Nando por hacerme dar cuenta que a un metro mío se estaba viviendo una historia totalmente diferente. Porque es verdad, fíjate vos, como llegó Nando a Montevideo, llegó sin su madre y sin su hermana, que murieron en los Andes, le habían vendido su moto, le habían vendido todas sus cosas, no tenía absolutamente nada. En cambio, en mi caso, gracias a Dios y la locura de mi familia, me esperaban con todo igual. Yo tenía mi ropa, tenía mis cosas, me estaban esperando. Por eso se vivían historias diferentes, aunque viviéramos en la misma situación, pero siempre se contaban cosas diferentes. Eso a mí, la verdad que me impresiona, porque a veces uno se cree que las historias son únicas, y sin embargo a un metro estás viviendo otra historia. Increíble. Tú no ibas a viajar, ¿no? Contame. A ver, yo fue raro lo mío, porque yo era amigo mío de Daniel Juan y del francés Manchulias, que eran parte del Cristian. Yo no iba al colegio, tenía algunos conocidos, Roberto lo conocía, conocía a Roy, algunos los conocía, pero no era parte del colegio ni era amigo de mucha gente del colegio. Y ellos eran los que me habían invitado a viajar con ellos. Y a último momento se bajaron, dijeron que no iban. ¿Y qué sucedió? Marcelo Pérez me llama y me hace ir a su casa, me acuerdo del Lido, donde vivían, y Marcelo me dice, no tenés que venir porque hay que ir, el vuelo, no sé qué. Había que llenar el vuelo de alguna manera. Había que llenar el vuelo de alguna manera. Si no se cancelaba. Y me convence, y me convence y voy. Si no, yo no hubiera viajado. Y por eso me subí al avión. Yo creo mucho en el destino. Tú también tenés que creer. Sí, lo creo. Muchísimo tenés que creer. Sí, sí, lo creo. Era tu destino y era tu destino vivir con todos ellos que me viviste. A mí me pasó una cosa diferente. ¿Qué te pasó, Roberto? Yo cuando volví, sentí que se nos había desmantelado el equipo, el Old Christians, y que yo había tenido la suerte de sobrevivir que los demás no habían tenido. Y sentí como que teníamos que acompañar a los que no estaban. Como que tenía una sensación activa de todo ese equipo que nos recibió en el colegio, que hicieron la conferencia de prensa, que nos contuvieron frente al mundo. Sí, señor. Que realmente iba a las prácticas y no estaba el cojo Nicolich, estaba el hermano. Y iba a la casa de los Nicola y estaban los cuatro hermanitos solos. Se habían muerto el padre y la madre. Era una casa donde al atardecer todos se van a su casa porque venían los padres, pero ahí se quedaban a dormir porque no había nadie. Fui a ver a Raquel Nicolich y el hijo no estaba. Y entonces dije, no, yo tengo un compromiso de echar esto adelante y de que suceda. Y trajeron al Tito Berginera, que era el entrenador del colegio. Y Tito nos dijo, va a demorar cinco años en restablecerse de vuelta el equipo. Y ese año salimos campeones de vuelta. ¡Ay, por Dios! Y Arturo Nogueira vino a darme un abrazo y me dijo, mi hijo no está, pero estás vos. Y en ese momento que nos daban palo y todo en el diario y todo, Arturo sacó un artículo diciendo, cuidemos a estos chicos, necesitamos que ayudarlos. Y los veteranos Nicolich también. O sea que yo sentí que había que salir a defender la historia y salir a explicarle al mundo que lo que habíamos hecho era cuidar la vida y luchar por salir adelante. Y bueno, y de ahí me gustó esa manera de vivir y de seguir buscando salir adelante y tener un rol protagónico en las cosas para que sucedan. Y pienso que ese es el mejor legado para el Christian que tiene el orgullo de ser un equipo de gente maravillosa. Es un sensible tremendo, además, todos ustedes. Pero fue muy dura la llegada nuestra, Cristina, porque era muy ambivalente. Por un lado festejando porque estábamos vivos, pero por otro lado el día anterior yo había estado con mis amigos que murieron en los Andes. O sea que por un lado vivías el llanto y por otro lado vivías la alegría. Y de repente te encontrabas con algún familiar y no podías festejar porque su hijo había muerto que era mi amigo. El día anterior en Montevideo habíamos estado todos juntos. O sea, pasaron 70 días y volvimos a un estado de presente que no estaban. Entonces era durísimo. Y por otro lado festejabas porque estabas vivo y tu vida continuaba. Fue durísimo. Yo estuve bastante cerca por razones de trabajo. Fueron momentos muy duros también para nosotros, muy difíciles. ¿Sabés lo que me pasó a mí? Yo con mi íntimo amigo Diego Storm yo sentía que cuando volví a la cordillera que tenía que estar con los padres. Entonces todos los días iba a la casa. Todos los días iba a la casa. Iba a la casa, iba a la casa, iba a la casa y había un ambiente muy difícil. Un día Bimba, la madre, me dijo Roy no vengas más por favor. Ella me lo pidió no vengas más porque yo cada vez que te veo me pregunto por qué se salvó Roy y por qué se murió mi hijo. Y ella me lo pidió que no hubo novela porque yo sentía que tenía que estar ahí presente que tenía que apoyarlo y ella un día me lo pidió y muy bien. Qué momento difícil ese también. Muy difícil pero me dijo Roy por favor no vengas más. Se ve que le causaba dolor. Dolor. Tengo algo para ver con ustedes por favor. ¿No habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo en unidos así para pasar esta Navidad. yo realmente con mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Un niño. ¿Qué pasa contigo cuando te escuchás ahí? No puedo creerse loco. La verdad que el coraje que Hernando me llevó a cruzar la cordillera y echar para adelante 19 años ¿vos te das cuenta? Los memes. Echar para adelante sin pensar mucho me emociona muchísimo lo que lo que teníamos este que hacer por por salir adelante. Realmente es un momento este de admiración a una persona que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Yo esa es otra persona yo ahora camino de 10 cuadras y admiro a Roy que corre y anda todo el día me duele estamos tomando remedios contra el reuma y todas esas cosas ¿no? Pero somos los mismos. Pero la cabeza sigue siendo la misma. Eso es lo más importante. A mí me llamás y ahí estoy con lo que tengo. y que puedan hablar libremente de todo esto y con ganas con amor con recuerdos. tenés que verla yo la veo como una historia totalmente positiva porque triunfó la vida. Es que lo es triunfó la vida. Fíjate que gracias a que yo estoy vivo hay 7 más con 2 hijos y 5 nietos. Entonces es un homenaje a la vida. Yo la veo así la historia esta. El otro día el 22 de diciembre que festejamos los 47 años que nos juntamos todos eran más de 100. Entonces éramos muchos más de los que salimos en aquel avión. Entonces yo tengo necesariamente que verle el lado positivo a la historia y verle lo que triunfó fue la vida y es un homenaje a la vida que es un poco lo que yo digo ahora tenemos que homenajear en esta pandemia y hacer caso porque tenemos que homenajear a la vida y tratar de llegar al final de esta pandemia o cuarentena o cuarentena o cuarentena o cuarentena o cuarentena llegar con algo más allá de una serie de Netflix. ¿Cuántos días caminaron? Contanos. ¿Cómo fue esa caminata? Fueron diez días al principio salimos con Tintín Tintín iba muy pesado llevaba mucha ¿Quién era ahí? Antonio Vicentín que llevaba mucha de la comida que había y bueno llegamos a la cima y no sabíamos dónde estaba Argentina dónde estaba Chile era meter paso a paso era meter paso a paso y al oeste está Chile y tenemos que ir para ahí yo sé que esto es lo que tenemos que hacer te agotás y no podés más y te caes y decís hasta acá llegué y después dice pero no me voy a morir acá puedo andar un poquito más fue este palmo a palmo con unos días maravillosos la verdad que estuvimos muy bien en esperar a que a que tuviera el tiempo bueno y así bueno Igual la veinte bajo cero ¿no? Sí pero déjame Cristina decir algo que estos tres cuando salieron en la montaña las distancias te engañan tú pensás que caminar hasta ahí te va a llevar dos o tres horas y en realidad estás siete horas caminando para llegar cuando ellos salieron caminando nosotros los abrazamos les dimos fuerza y ellos salieron y nosotros pensamos que iban a subir rápidamente y llegó la tarde el momento de meternos en el avión y los puntitos negros estaban ahí y nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente veías que los puntitos avanzaban despacito avanzaban y nos fuimos tres días vimos los puntitos negros colgados en esa montaña blanca que subían despacito y despacito hasta que el tercer día llegaron y nosotros habíamos especulado mucho cuando estábamos en el avión a ellos les decíamos estoy seguro que desde esa montaña arriba van a ver los verdes chilenos como dice Carlitos o hasta el pacífico teníamos ese sueño y cuando ellos llegan allá se encuentran terribles todas las montañas porque nosotros estábamos en Argentina estábamos en Argentina no habíamos cruzado la frontera las altas cumbres y ellos podrían haber vuelto como yo por eso quiero decirlo podrían haber vuelto como vino Tintín que era la fácil porque en el avión bien que mal sobrevivíamos teníamos la casita nuestra estábamos todos juntos y nos protegíamos teníamos comida teníamos agua y vivíamos no sé por cuánto tiempo pero sobrevivíamos y ellos deciden salir a caminar hasta morir y ese fue el mensaje que trajo Tintín Tintín nos trajo el mensaje es mucho más difícil de lo que esperábamos y Roberto y Nando van a caminar hasta morir y eso eso es lo que yo quiero resaltarlo porque no sé si todo el mundo lo sabe lo que hicieron estos locos yo en el año 2007 fui con gente de alta montaña hasta el lugar los tipos no podían creer no podían creer lo que hicieron Nando es un tema de actitudes exactamente y lo que hicieron Nando y Roberto es impresionante hoy en día con los equipos con equipamiento ropa zapatos y demás la gente nos anima a hacer eso en esa época hay un cuento Roberto que quiero saber si es verdad o no y te lo voy a preguntar en cámara hay un cuento que dice que vos viste la carretera de la mina de azufre y que planteaste a Nando volver y Nando te dijo que no que él seguía y que vos lo pensaste y recién le contestaste el otro día de mañana ¿es correcto? si claro si 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 hubo un cuestionamiento en ese tercer día cuando estaban arriba Roberto ve la mina de azufre el camino de la mina de azufre que estaba en el valle del atuel hacia el otro lado y le plantea volver para ir hacia Argentina porque estaba viendo una carretera al lado argentino y Nando le dice que no que él ya había tomado su decisión y que él iba para Chile y Roberto le dice pero estoy viendo la carretera y Nando le dice no yo voy para Chile yo no sé si tú me querés acompañar o no pero yo mañana arranco para Chile Roberto le dice dejame no sé si es verdad lo que estoy diciendo Roberto le dice dejame pensarlo mañana mañana te respondo es verdad o no fuimos muy democráticos todos decidimos para el lado que tenían que salir ellos menos Canesa Canesa era el único que lo discutía que tenía que salir para el otro lado es más cuando volvimos a los Andes hace el año 85 85 85 Nando nos dejó una carta escrita bueno acababa la tumba y todo eso y leímos la carta Nando no nos pudo acompañar Nando no nos pudo acompañar pero nos dejó una carta escrita y entonces en la posdata decía chicos si se pierden las salidas para el otro lado muy bueno muy bueno yo creo que es un momento este apasionante pero como ahora que se dice decisiones y que hacer y todo eso claro porque y yo veía el camino Nando es miope Nando es miope no ve nada no ve a 50 metros y le digo Nando la salida es para el otro lado sin músculo pero yo sé que hay una distancia finita hasta Chile son 20 o 30 kilómetros más que quedan y mirá es todo en bajada como para el sureste al suroeste este yo no quiero volver y y yo pensaba si yo vuelvo no lo tengo a Nando para caminar me tengo que buscar otro para caminar hacia el otro lado estaba yo este teníamos a a Super Roy ahí que estaba y Gus Arvino y todo entonces fue un momento este interesante y yo había leído un libro primero quiero decir otra cosa primero quiero decir pero no no el momento era el momento de especularte decir lo que tengas que decir que a mi no me gustaba nada el fuselaje el fuselaje estaba todo lleno de de pichí estaban todos los muertos y mis amigos estaban muy deteriorados entonces yo no me quería morir ahí en el fuselaje el más deteriorado eras vos bueno pero eso no tiene arreglo yo quería morir morirme en la nieve pura me quería morir en la nieve virgen me quería morir caminando me parecía lindísimo ese homenaje romántico de de morir caminando eso eso era era la idea no era no era la seguridad el fuselaje el fuselaje era deprimente en vez de caminando terminaste con Nando con Nando caminando y entonces le digo bueno yo había leído un libro que de tarde no hay que tomar decisiones porque estás cansado las decisiones se toman de mañana y a la mañana siguiente es un día maravilloso es un día perindoroso divino la montaña estaba vestida de gala el cielo estaba azul veías como trazado a lápiz toda la parte blanca esos días que te tragas el mundo le digo dale Nando vamos total ya nos morimos tantas veces y ahí nos empezamos a deslizar por el otro lado de la montaña 200 300 metros y pasaban los saludos de nieve una cosa demencial y avanzando y por suerte era todo todo en bajada pero siempre era nieve piedras nieve piedras hasta que un día llegamos a a un río vos sabes lo que es llegar a un río de agua nosotros veníamos de lo inorgánico yo sentía que lo inorgánico nos iba tragando nos iba transformando en carbono fósforo y nitrógeno nuestros elementos básicos como que la montaña te traga te traga la falta de vida y ver un río con pasto y una lagartija que me miraba y me decía pero vos que haces acá vos no estabas muerto vos no sos de acá y crucé la línea de la vida y ahí dije bueno mi novia voy a ver si la veo de vuelta porque le he dicho buscate otro porque ya bastante tengo con mamá que las madres no te puedes divorciar de tu madre siempre te quiero o sea que no puedes abandonar la novia de repente se encuentra otra pero ese pasaje dije acá voy a voy a vivir porque voy a comer pasto voy a tomar agua mirá que básicos que éramos nuestra idea era mientras hay vida hay esperanza y tal vez mañana decía Carlito fíjate lo ambicioso que sos hoy en día no, si me puedo cambiar el auto no, que quiero esto que no puedo salir que me agarra la pandemia nosotros vivíamos día a día y minuto a minuto si hay vida hay esperanza y tal vez mañana y llegar a todo eso verde y toda esa vida que había dije está, me salvé y Nando me dice sí, pero tenemos que que mandar el rescate a los demás tenemos que seguir el músculo y ahí bueno empezamos a bajar al lado del río y a cometer los miles de errores que siempre por eso yo creo que en la vida no es siempre la mejor solución la que tenés que agarrar podés agarrar una solución alternativa y te puede ir bien y esta es una historia llena de errores una lucha contra el no permanente fíjate vos yo siempre digo y la cuento así como la lucha contra el no el gran mérito nuestro fue que al no le dijimos que sí imagínate primero el accidente después recibir la noticia que no te buscan más tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio que fue Roy viene una avalancha y murieron ocho en la avalancha o sea ya como que Dios te daba vuelta a la espalda era desesperante pero cada vez frente a la frustración le poníamos actitud gracias al grupo eso es verdad fue una actitud grupal y peleábamos para revertir ese no era más atractivo morirse que vivir sí pero hay una cosa fuerte no pero es verdad es verdad era mucho más atractivo era como dejame sacame la imagínate la avalancha tuvimos tres días sepultados tres días sepultados con ocho muertos abajo de la nieve que eran mis amigos sí Carlos pero no nos queríamos morir yo no me quería morir pero era más atractivo eso es lo que yo quiero resaltar yo no me quería morir con toda esta historia fíjate lo que fue mi posición que yo no podía caminar yo no iba a poder salir de ahí por mis propios medios pero tuve la confianza ciega de que íbamos a salir de ahí en todo momento ¿cómo llegué a eso? ¿quién me transmitió eso? ellos me transmitieron eso o sea todos esos no que dice Carlos que nos pasaron que fueron era una frustración yo le dije siempre que sí yo siempre pensé que iba a salir yo siempre tuve la confianza que iba a salir y eso ese es el triunfo de nuestra historia que siempre creímos en nuestro objetivo que era volver a nuestros seres queridos y a nuestras familias ¿sabes lo que me comía la cabeza a mí? el pensar que en mi casa mis padres y mis cinco hermanos estaban llorando un hermano un hijo muerto y yo no estaba muerto yo estaba vivo y yo yo quería volver para decirle a ellos no lloren más estoy vivo esa era mi meta yo quería volver para sacarle el sufrimiento fíjate sacarle el sufrimiento a mi familia en realidad a mí me dolía que ellos estuvieran llorando un hijo muerto un hermano muerto y yo no estaba muerto ¿entendés? entonces yo era impresionante era impresionante yo en la cola cuando fui por la radio encontré mi valija enterita como la había preparado en casa antes de salir y abría la valija y viste Cristina que todas las casas tienen un olor particular yo un día mi cabeza en la ropa y respiraba y me sentía en casa y todos los días hacía eso respiraba contra la ropa oliendo el olor de mi casa que lindo tú encontraste la rabia la espica yo encontrábamos el segundo día del accidente encontré una radio chiquita de una espica y yo estudiaba con un chico yo en realidad de ingeniería todo el mundo se piensa que era ingeniero yo estaba en primera facultad en primera facultad de ingeniería no sabía eras un nene claro pero si estudiaba con un chico que era un fanático de los equipos de música tenía una K y tenía aquellos equipos de música de aquella época y me había enseñado que en las radios esa radio a transitores que no sé si ahora son las transitores no sé por eso son las transitores le enrollas en la ferrita un cable de cobre largo y con eso aumentaba la ganancia y la recepción podía recepcionar y yo lo que hice al segundo día encontré esa radio y me puse a desarmarla y saqué y saqué un cable del fuselaje un cable bien largo lo pelé y lo enrollé y después con unos fierros hicimos una especie de antena y lo que hacíamos uno de los chicos se paraba con la antena cuando quedate quietito ahí al frío al viento y yo escuchaba la radio y lo increíble que además escuchaba mucho ruido mucha interferencia pero de repente escuchamos una voz una voz y hablaban del avión uruguayo que había en la corrillera era una emisora chilena y al otro día después fuimos aprendiendo que cuanto más temprano salías mejor recepción mejor se escuchaba escuchamos el espectador y salimos el segundo día y escuchamos una radio uruguaya el espectador escuchamos y hablaba de la búsqueda y que los padres nuestros habían volado a Chile que se estaban organizando que un avión de la fuerza aérea había ido con Carlos Padre y demás todo eso escuchamos y hablaban de nosotros eran increíbles perdidos en la montaña y que pasaban ustedes cuando escuchaban hablar de ustedes era importante porque nos daban esperanza porque veíamos que sí que la búsqueda se estaba organizando que había gente que nos estaba buscando hasta que llegó el día 10 y salimos a escuchar la radio y prendemos la radio y ruidos interferencias y ruido hasta que en un momento captamos el espectador de vuelta y decía muy clarito decía hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo que había en la cordillera imaginate perdidos muertos unos niños que éramos perdidos en el medio de la cordillera escuchá esa noticia fue como un marronazo en la cabeza impresionante pero sabes una cosa fue una buena noticia agarramos dejamos de esperar que otros nos salven a ser nosotros los protagonistas sí señor sí señor y eso fue lo increíble ese día dejamos de sobrevivir pero empezamos a vivir así lo veo yo porque fuimos los timoneles de nuestro propio destino y se ven dejamos de esperar comparan la historia con la de los chilenos digo la prensa del mundo entero de los mineros chilenos que tienen algunas cosas en común las dos historias duraron lo mismo los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre que fue el día que nosotros nos caímos pero tiene una diferencia en el día 14 todos nos enteramos de que los chilenos estaban con vida abajo en cambio la historia nuestra en el día 10 nos enteramos de que todos porque así lo vivíamos nosotros el mundo entero nos había abandonado un libro que yo escribí que se llama después del día 10 se iba a llamar Gira Gira porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas el mundo se detiene ¿sabes que pasa? el mundo sigue andando y eso era durísimo escuchar que el 8 de diciembre se festejaba el día de las plazas en Montevideo con 34 grados y el obispo bendiciendo que las astronautas llegaban a la luna que se seguía jugando al fútbol y nosotros ahí perdidos era desesperante pero fue un garrotazo a la arrogancia nuestra que en el fondo fue la enseñanza de que Dios nos dijo señores hay que pelearla desde el lado de abajo cada vez que nos la creímos Dios nos pegó un garrotazo se aprende disculpen pero tenemos que hacer un corte llegó el momento de asociarte a Española Móvil con la promo 167 años de la asociación española dos meses gratis cuatro meses al 50% más seis meses con 20% de descuento solo hasta el 31 de octubre Española Móvil mucho más que una emergencia asociate por el 1920 1234 Helpline primera empresa de teleasistencia en Uruguay desde hace 20 años con sus nuevos dispositivos para dentro y fuera del hogar con sensores de caídas Helpline siempre junto a usted al alcance de un botón un botón puede servir para muchas cosas incluso para salvar su vida porque los accidentes en el hogar suceden el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar teleasistencia de Helpline seguridad para el adulto mayor tranquilidad para toda la familia en X-Line Automóviles nos aseguramos de tu mejor experiencia a la hora de hacer tu compra financiamos y permutamos manejamos las mejores marcas podés encontrarnos en Montevideo y Punta del Este X-Line Automóviles vamos a seguir vamos a seguir ya volvemos por favor recén que Anés hablaste de o hiciste referencia al arriero cuando llegaste más que al arriero al pasto al agua que ibas a tomar agua y a comer pasto vamos a recordar un poco ese momento o al hombre de ese momento yo venía caminando primero cuando yo los vi iba a juntar y ganar después pero yo pensé que era la gente que andaba turisteando después cuando ya los huevos que se aproximan corriendo que corrían y se caían para acercarse a donde ya podía invitarme a mí entonces vine yo traté me paré y me hacían con las manos pero yo no lo entendía que era lo que nos decían contanos Canessa cómo fue ese momento contanos Roberto y bueno lo primero era como te decía salir de la nieve ver pasto ver este las vacas que Nando pensaba que eran tapires que no podíamos creer ¿no? pero faltaba el hombre faltaba el contactar un ser humano ¿no? y entonces cuando cuando veo un tipo a caballo y le empezamos a gritar desesperado y este y nos caíamos y todo el tipo no entendía nada porque decía ¿qué es esto? ¿qué le pasa? él como ellos van por arriba a la montaña entonces van viendo todo el canal y todo lo de abajo y nosotros íbamos para el lado del río para poder ir tomando agua para no desirratarnos entonces él ya nos había visto antes y como nosotros llevábamos unos fierros porque yo he visto en la película que los alpinistas llevan fierros no sé para qué llevan fierros pero llevaba los fierros él con el reflejo del sol pensó que eran escopetas y que éramos cazadores y que andábamos cazando entonces estaba un poquito intimidado claro y este y y entonces él vio que había algo extraño y ahí nos dice mañana mañana y fue el más mañana divino de tu vida ¿no? porque habíamos hecho el contacto y teníamos algo certero era como que digan cadena perpetua mañana te suelto y bueno con esa idea a la noche nos fuimos a dormir con toda esa esa gran ilusión de que habíamos logrado hacer el contacto necesario y ese mañana ¿cuándo comenzó? ¿a qué hora? entonces al otro día veo del otro lado del río más o menos a 400 metros un fuego gigantesco que había hecho él y cuando me voy a incorporar no podía realmente ni moverme y entonces Nando va hasta ahí hasta el arriero y le escribe la carta y me trae los dos panes más deliciosos que te puede decir mi hija y me dice músculo vamos a compartir este pan y yo no Nando si el arriero te los dio a vos comételos vos como te corresponde no músculo no sé lo que era ese pan en la boca después de meses sentir esa comida tan deliciosa a mí me quedó tan internalizado eso que cuando lo penaron la carrera la cadera la río le digo Sergio ¿se acuerda aquel día? no me voy a olvidar nunca esos dos panes que usted le tiró a Nando piense me mire y me dice ¿cómo dos panes? yo le tiré cinco panes al caballero se los había comido ¿en serio? me había hecho sufrir me había hecho sufrir y me dijo sí músculo vos Nando es verdad que te tiró cinco pares el arriero y Nando parpadea cuando Nando parpadea porque te está cagando ¿viste? bueno músculo es brutal es fantástico realmente realmente ¿y cuándo vieron más gente? ¿cuándo apareció? no, no entonces entonces él este que es como dice Carlitos muy importante el tipo deja las vacas deja todo a vos te pasas en la calle alguien te dice ayudame vos parás a ayudarlo y todo porque él no puede dejar las vacas porque se comen los pumas a los terneros claro tres horas de caballo para un camión de vialidad para que lo lleve los 60 kilómetros que queda al destacamento de San Fernando llega al destacamento llaman a Santiago y Santiago dice ese hombre está borracho métanlo preso que se deje de molestar a las familias sobrevivientes esa es la respuesta que le dan te das cuenta después que el tipo hace todo pero por suerte tenía la carta de Nando que decía vengo de un avión no podían creer no podían creer que eso era posible la carta no tenía firma entonces podía ser en la nori entonces nosotros le avisa al de nuestro lado que era Armandito Cerda y con otro tipo y Armandito venía a abrir las acequias Armandito me dio unos 50 la pobreza más franciscana que te puedas imaginar los zapatos eran hechos de rueda de camión se hacían unas hojotas con eso y nos dice ah yo pensé que estaba más lejos pero yo tengo que ir a abrir las acequias ahora y después vengo y los llevo y entonces vuelve y cuando yo vi el caballo me zambullé arriba del caballo agarro las crinas y cuando voy a saltar las piernas no se despegaban del suelo claro pesaba 50 kilos y Nando sostenía que no había puente para pasar para el otro lado que la habíamos quedado en ese lugar era un puentecito que eran dos palitos en el medio del río y yo digo me salvé del accidente me salvé de la luz me voy a caer de este caballo podrido pero no el caballo bajó perfecto porque estaba acostumbrado claro andaban solos si llegamos a una enramada tenían todo pancitos de arribero tenían todo quesito fresco ahí arriba y ahí se desató toda la prensa del mundo se vino los que habían en aquel momento estaban todos llegaron ahí yo me acuerdo cuando llegamos en los helicópteros ya estaba lleno de periodistas llenos no entendíamos nada veníamos a pelear nos habíamos sorteado con Roy quién se iba a bañar primero en el hotel yo creía yo creía que íbamos que íbamos a llamar a casa para decir que estábamos vivos que es la ingenuidad nuestra era brutal pensábamos volver a Buenos Aires en tren y de Buenos Aires en el vapor de la carrera contábamos la plata que teníamos a ver cómo íbamos a hacer para volver a nuestras casas primero era una ingenuidad y de repente te encontrás con una historia que estaban todas las revistas Live Manchet el mundo entero estaba ahí no podíamos entender ustedes estaban totalmente ajenos a eso nosotros vivíamos en nuestro mundo ese era el mundo que nosotros vivíamos sencillo era simple jamás pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo jamás a mí me pone el micrófono y me dice soy de la BBC y le digo ¿qué estás haciendo acá? me dice no, que ustedes resucitaron que ustedes estaban muertos ¿cómo que estaban muertos? yo siempre estuve vivo ¿estás equivocado? no, que esta es una noticia mundial importantísima y todo eso y yo dije pa, que lío yo salí para volver a mi casa esto va a ser como Marilyn Monroe que de vieja ve sus memorias y no voy a estar 47 años después con Cristina Morán contando mis memorias recién estábamos hablando fuera de cámara tú contabas una historia de los que nosotros supimos ¿verdad? gente que nunca perdió la esperanza y nunca perdió la fe tu padre fue uno tu padre fue un tosudo un insensato bueno, eso es tu papá tu papá estaba impulsado por mi mamá esa es la real historia mamá tenía un carácter yo creo que papá quería buscar qué era lo que había pasado y mamá lo impulsaba mamá no tenía duda de que yo estaba vivo creo que la mayoría de las madres de los que estamos vivos creían lo mismo esa historia esa historia que yo tengo que yo era un obsesivo por mirar la luna porque sabía que mi madre la estaba mirando cuando llegamos a Tevido mamá me decía yo Carlitos iba a la Rambla de Carrasco todos los días a ver la luna porque sabía que tú la estabas mirando ¿qué pasó con un avión que escuchaste que viste que sobrevolaba por ahí por la zona? cuando llegamos a la cima que Nando dice mira músculo es mucho más lejos de lo que parece porque veíamos que habían tres piquitos del otro lado que estaban muy lejos escuchamos un avión que iba por el otro lado y digo Nando nos vamos a despeñar acá y de repente ese avión nos está buscando y era mi viejo que iba en un C-47 con Roy Padre y Rulo Rodríguez de Calada y Gustavo Nicolich y Rulo papá y el comandante Crosa habíamos escuchado en la radio que había un avión especialmente acondicionado que nuestros familiares nos habían mandado un avión con equipo especializado para buscarnos de repente iban volando y se prende fuego el motor y dice es normal no, no, no espere que lo apago y ahí logran aterrizar y mientras tanto nosotros llegamos al otro lado a Chile pero ¿y qué pasó después con la gente que iba en ese avión? con tu padre con el padre de Roy sé que aterrizaron en San Rafael y ahí Juan Carlos el padre de Roberto dice yo me voy yo me voy yo quiero estar en Navidad con la familia y se tomó un bus y se fue y Gustavo y papá se sentían un poco querían acompañar a la tripulación del avión que había hecho tanto esfuerzo en acompañarlos y estar tantos días viviendo juntos entonces deciden quedarse hasta esperar a ver qué pasaba con el avión ese que estaba varado ahí en San Rafael y bueno estando ahí en San Rafael con los pilotos y eso viene uno de la tripulación y dice acabo de escuchar la noticia que parece que aparecieron y entonces ¿qué hacemos Gustavo? volvemos y ahí hacen dedo a un avión carguero que había aterrizado ¿hacen dedo a un avión? le piden que los lleve le piden que los lleve le cuenta quiénes son qué había pasado y la tripulación más el avión era carguero venía todo cargado o sea que tienen que ir en la cabina parados atrás de los pilotos y se suben remontan empiezan a levantar para cruzar la cordillera y el piloto iba escuchando las noticias de la radio y cada vez que escuchaba una emisora hablando le pasaba acá acá tengo y cuando le ponían el micrófono cambiaban de tema y demás y ahí vuelan Gustavo y papá vuelan Gustavo Nicolich y papá vuelan a Santiago y cuando llegan a Santiago todavía no se habían dado la lista no sabían quiénes eran los sobrevivientes y bueno y vuelan a San Fernando y ahí nos encuentran cuando yo salgo me los encuentro a papá y a mi mamá que hay una foto muy linda abrazado con mamá de ese momento y el padre Roberto se entera en un taxi y cuando llegó a Buenos Aires se entera de que habían sobrevivientes por lo que le dice el taxista y se vio que vio que aparecieron los chicos de los Andes y dije no me está me está tomando el pelo y por casualidad no escuché el nombre Canesa sí, sí, sí creo que es uno de ellos estaba en Buenos Aires increíble y bueno imagino lo de tu padre fuerte fuerte muy fuerte pero entra a abrazar y a besar al taxista que no entendía nada no quería lo abrazaba sí, sí lo besaba además fue una noche espantosa se fue en un ómnibus un primo lo fue a buscar a la central se rompe la caja de cambios del ómnibus al amanecer papá dice no me puede ir peor en la vida todo es una desgracia qué espantoso y se sube al taxista que estaba era de madrugada estaba vestido estaba duchado estaba todo viste vio lo del avión dice sí, sí no me va a decir a mí estaba en la búsqueda se nos rompió el motor no, no que hay dos que aparecieron ¿cómo van a aparecer dos? me va a saber usted más que yo sí, sí hay dos que aparecieron caminando que salieron caminando del avión ustedes han vuelto al lugar varias veces varias veces ¿qué pasa cuando vuelven al lugar? ¿tú volviste? como 10 veces bueno no seas fanático tú también no, no hemos vuelto varias veces contame la primera vez que volvimos volvimos 12 de los 16 y ahí fuimos sin Roberto que lo fuimos a buscar al hospital y no quiso subir estaba manumerado había perdido las elecciones no lo habíamos votado algunos y no quiso subir con los otros Nando que no pudo ir no me acuerdo por qué razón y nos fuimos en Omnus porque muchos no querían volar por supuesto bueno el Omnus era una una trinchera de comida y bebidas inimaginable por las dudas por las dudas para que no nos faltara nada ya estaban con experiencia y allá nos fuimos fue un viaje muy especial en el cual yo creo que hicimos el duelo que no habíamos hecho por todos los amigos que no habían vuelto subimos solos sin periodistas sin nada cometimos el error de dormir arriba una noche que yo nos hice reír toda la noche si, si Carlitos nos hizo reír toda la noche es que el primer amigo mío para tratar el drama es por el lado del humor vos sabés que no podían parar no, no, no fue habló toda la noche bueno, pero es así está bien me parece sensacional está bien porque no dormimos en toda la noche los colchones que llevamos y pincharon todos que nos contaba Carlitos mejor que que no los cuente ahora no podríamos contar lo que dijo toda la noche no, no, me imagino ni un cuento me pasó una cosa horrible yo volví hace dos años con mis dos hijos y cuatro nietos y eran como 100 personas más y claro ahí no podía ejercer mi mecanismo de defensa que era el humor y entonces en el lugar donde nosotros estuvimos hay mucho sufrimiento y se nota que hay mucho dolor hay yo sin ese mecanismo yo dije ¿qué estoy haciendo acá? la verdad que me la pasé mal me la pasé realmente mal porque ya te digo que sin ese mecanismo yo era un poco el de la vida de Bella te acuerdas aquel personaje sí, claro la viste Bella sí, sí, sí tratando de ver siempre el lado más shining más brilloso de la vida digo sembrando ilusión esa era mi manera de encarar pero ese viaje con mi familia fue durísimo durísimo y una de mis nietas dijo este Carly Parker como me dicen a mí vivimos de todo porque vivieron la ilusión de ir el dolor de ir a caballo el dolor de encontrarse con todo lo que se encontró la emoción de llegar al lugar o sea que vivieron todas las experiencias y realmente el lugar donde nosotros estuvimos fue ese lugar muy doloroso de verdad lo digo yo también volví con mis nietos pero es un lugar mágico es un lugar impresionante es un lugar impresionante es divino el lugar es divino es impresionante en las montañas yo te digo parece una postal suiza a mí me da energía a mí me da energía el lugar ese a mí también y el lugar es impresionante es un viaje divino a un lugar donde realmente pasamos muy mal pasamos 73 días donde se murieron muchos de nuestros amigos pero el lugar es mágico es impresionante y te parás en el lugar y ves el mismo sonneado con las nubecitas un sombrerito de nubes que tiene permanentemente y cuando llegas al lugar es el lugar donde estuvimos 73 días y donde pasamos tanto sufrimiento es muy lindo a mí me apasiona me gusta mucho y bueno espero volver pronto con los nietos si Dios quiere como corresponde tú estudiabas medicina estudiaste medicina pero ¿qué rol esto que ocurrió qué rol jugó en tu vida para que fueras cardiólogo infantil? me parece que no, yo ya era mi camino a la medicina no, la medicina sí empecé a trabajar en el hospital italiano con papá que era cardiólogo de adultos y recién empezaba la cardiología infantil en Uruguay y a mí me gustaba mucho porque los niños son cero kilómetros y vienen mal armados de fábrica en cambio los veteranos tienen todas las coronarias apolilladas y entonces tenés como que rehacer algo no ponen un estén por ejemplo y sobrevivimos pero tenés todo todo el resto apolillado la cañería hasta que avisan y lo de los niños era haces un clic y el niño se pone rosado es decir nacían con transposiciones de las grandes arterias que tenían las arterias cambiadas el niño estaba morado vos metés un catéter por la arteria umbilical del recién nacido lo pasás por el foramen oval sin chas rompes esa pared del corazón y el niño se queda rosado es decir es apasionante la cardiología pediátrica y avanzaba sobrevivían niños que antes se morían todos era como una como una carrera vertiginosa rodeada de los padres que están ahí afuera esperando que vos les digas en qué va el asunto y yo me hice como como adicto a eso ¿no? y después cuando cuando iba por el me invitaban a programas de televisión de los Andes yo me iba a los hospitales y los hospitales me pedían que le dieran una conferencia de los Andes de eso y entonces me hacía amigo de ellos y entonces después cuando tenía un paciente grave los llamaba por teléfono y agarraba ahora hoy en día con el celular vos le mostraba la cardiopatía y me decían mandalo ya Roberto porque se te muere y entonces se toman el avión a los tres días y lo operan adentro del útero o sea es una vida vertiginosa y maravillosa la de las cardiopatías estoy mimado en el mundo por todos los grandes profesores que yo los admiro a ellos por los trabajos y ellos me dicen no yo te admiro a vos porque mis trabajos están en internet pero esto que vos me explicás de la lucha por la vida no está en la internet esto no está en ningún lado y te abrazan llorando esos dioses que admiro o sea que que he sido un privilegiado gracias a todo el sufrimiento y a todo eso que me pasó es fuerte lo que estás diciendo no es lindo es maravilloso fuerte de hermoso de lindo de fe pero le dejé la pierna torcida a Mangino no un poquito me la arregló bien no se acordaba que me la había arreglado ¿te arregló bien la pierna o no? claro me la arregló perfecta está así hasta el día de hoy imagínate no en el momento del accidente el avión choca unos muertos otros heridos Gustavo me dice fulano le toqué la yugular está muerto mengano está muerto Álvaro me dice mirame la pierna y la pierna que tiene que ir de hecho así así para el costado a mí me ayudan a salir de abajo del asiento y cuando me paro y apoyo la pierna izquierda iba así de un lado para el otro no te puedo creer totalmente suelta estaba y ahí le digo a Roberto Roberto ayúdame imagínate la situación con 19 años con una pierna colgando de la rodilla para abajo ¿qué hago acá ahora? ¿qué hago con esta pierna? el que teníamos era Roberto y la única opción era Roberto estuvo en el que estaba más cerca segundo año para hacer medicina músculo era el que estaba más cerca y me ayudó a salir me sentó en la parte que estaba rota el avión atrás en el piso del avión y se agarró los huesos ahí en el momento y la rotura era oblicua estaba abajo de la rodilla y lo único que hizo fue mover los huesos y encajaron de vuelta en el mismo lugar donde estaban y están así hasta el día de hoy nadie más lo tocó me acuerdo que te até con una camiseta de arranque medio atrabillable y dijo dejala quieta y está así hasta el día de hoy nunca más nadie me operó con una gileta me operó con una gileta ¿verdad? ¿a ti? sí, sí ¿estás seguro Roberto de lo que vas a hacer? Otavio, si no querés no te opero es que no me la has de contarnos no, tenía una muñeca como era un huevo de pus tenías nos pasaba no sé por qué por la falta de algún elemento en el cuerpo que cada vez que te pegabas un golpe se hacía una especie de bulto enorme que después se ponía con pus y demás y era terrible lo que te dolía a mí me empezó a parecer un bulto me crecía en el brazo un bulto y un día y habíamos aprendido que había que cortarlo y drenarlo eso y Roberto que era el cirugón viene con una gileta toda oxidada y toda desmellada y me dice bueno sacate la camisa que te voy a poner y yo ponía el brazo y lo veía a ver Nicolín y digo Roberto ¿estás seguro de lo que estás? y empezó a cortar y salía caía lo que era terrible Coche también tenía gangrena se hizo una sí me vas a decir a mí que lo que agoté la pata de coche todos los 70 días coche incierte que tenía gangrena y yo le cuidé la pierna los 70 días ay por favor porque la infección venía de adentro vos tenés gérmenes adentro y cuando te bajan las defensas afuera no había gérmenes ellos actúan ellos florecen la única enfermedad que tuvimos fue esa la única infección que hubo en el avión fue esa yo tuve la suerte que no tuve nada yo tuve solo la quebradura y no tuve ninguna infección bueno tenías una pierna que iba para un costado en su vuelta claro bueno no se me infectó imagínate si me infectaba todavía bueno es más maravilloso el humor que tienen ustedes es increíble como pueden pasar de la ternura de la emoción son maravillosos hay que ser hay que ser positivo obvio mirá si me hubiese infectado hubiera estado mucho peor de lo que estuve pasamos de la angustia al drama a la euforia con una velocidad y es lindísimo eso es la vida claro es la vida es lo normal como soltearon después todos los obstáculos que tuvieron es decir hubo muchas cosas no era una papa lo bravo era eso yo sentí que estuve 72 días con un elefante puesto arriba de las sombras en el momento que veo a la riera era el tipo más feliz de la vida ¿no? y quien iban a decir los demás si me habían declarado por muerto que derecho moral tenía decirme vos loco salí solo nos rompimos el alma todo y vos me vas a decir algo que tengo que hacer le digo ocupate de tus cosas ¿no? y bueno y ahí el papa nos dio una mano y nos apoyó y la gente nos ha mimado mucho realmente el cariño nadie nunca nos dijo nada esa es la verdad nadie nunca cuestionó nada esa es la verdad pero nos dejó cosas muy importantes aprendizajes importantes aprender por ejemplo yo a vivir el momento que vivimos yo en Mendoza cuando el avión aterriza en Mendoza que nos dicen que no podíamos cruzar la cordillera yo me sentía desafortunado era mi primer vuelo en avión era la primera vez que yo me subí en avión y iba por tres días había dejado facultad por tres días a Chile y ya me perdía un día en Mendoza yo decía qué mala suerte que tengo mi primer vuelo y ya ya se me sale mal y al otro día estaba tirado en medio la cordillera ¿entendés? yo me quejaba en Mendoza porque me sentía un desafortunado y después te das cuenta entonces siempre se puede estar peor aprender aprender el momento y agradecer el momento que vivimos es uno de los aprendizajes muy importantes que me dejó en la cordillera valorar las pequeñas cosas como decía Carlitos yo soñaba con una canilla yo soñaba que caminaba y había una canilla y así así salía un chorro de agua yo soñaba con una naranja todos Cristina todos en nuestra casa tenemos una canilla y no le damos el valor porque está ahí estamos acostumbrados no sabemos lo que es tener una canilla que a cualquier hora de la noche se deshiza un chorro de agua y la C es desesperante la C duele mucho más que el hambre se habló mucho del hambre en esta historia pero muy poco de la C la C era desesperante y me enteré hace poco un médico que me dijo Carlitos a esa altura se precisan 5 litros de agua para no deshidratarse por suerte que me enteré hace poco porque nunca llegaba se precisan 5 litros es lo que tenés que tomar para no deshidratarte cuando vos más subís por la respiración pero por suerte me enteré hace poco porque allá nunca llegamos ni a 2 ni a 1 bueno vamos a hacer una pequeña pausa una pausa va y seguimos conversando no te quedes sin lo que necesitas AMEC te ofrece compañía servicio de enfermería mensajería multigestión gimnasia online y escucha terapéutica con nuestros profesionales estamos pensando en ti y en que más podemos ayudar contá con nosotros contá con AMEC afiliate ahora llamando al 2480-1212 AMEC te hace bien Martín Arismendi Electrodomésticos un multimarcas que ofrece todo Llames, Beco, General Electric, Temp y ahora Candy con toda su línea en Colonia 2267 BIS esquina Acevedo Díaz a pasos de tres cruces En X-Line Automóviles nos aseguramos de tu mejor experiencia a la hora de hacer tu compra financiamos y permutamos manejamos las mejores marcas podés encontrarnos en Montevideo y Punta del Este X-Line Automóviles ¿Sabías que pasamos un tercio de nuestra vida descansando y eso equivale a 25 años? Encontrá el mejor colchón en Paganini Rossi en todo lo que compres te regalamos un 40% en mercadería para que te lleves lo que vos quieras Ejemplo colchón de dos plazas de espuma firme cuatro años de garantía 10.990 pesos y te llevas 4.400 en mercadería para estrenar todo Colonia 2223 Whatsapp 094-837-000 Seguimos con ustedes Carlos te quiero hacer una pregunta siempre hablas de la segunda cordillera hace años que te escucho decirlo es una segunda cordillera para ti para Canesa para Roy para Magino o es tuya Es mía Es mía Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo acuñé esa frase que cada cual tiene su propia cordillera y es verdad porque la gente venía y nos decían con lo que tú viviste y yo los miraba y les decía con lo que tú viviste porque cada cual tiene su propia historia digo no sé cuál será la tuya pero vos también tenés una cordillera y de lo que se trata es de mirar para atrás a nuestra cordillera pero para encontrarle el lado positivo a la historia y a mí me tocó vivir bueno en mi libro lo explico digo mi primer cordillera mi primer cordillera la más dura de todas fue cuando se divorciaron mis viejos a los 13 años para mí era letal en mi colegio éramos cuatro hijos de divorciados te iba al colegio de curas te ibas al infierno más brutal tus padres era un horror lo que viví después la cordillera de los Andes naturalmente y después me tocó después de los Andes me metí en un camino equivocado me metí con el alcohol y me metí con las drogas y un día hace 29 años gracias a un grupo también empecé a compartir mi vida y mis historias empecé a encontrarme conmigo mismo llevo 29 años limpio de alcohol y de drogas que yo le llamo a mi segunda cordillera no a entrar en la droga le llamo a salir de la droga que es durísimo 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 a mí me dijeron cuando entré en los grupos y con Carlitos uno de cada escucha bien la cifra uno de cada 100 cumplen un año libre yo decía yo seré ese uno y lo logré por eso y después me tocó coordinar los grupos y realmente llevar la contabilidad y vi que realmente uno de cada 100 llegaban a un año limpio fíjate el poco porcentaje que hay para salir de la droga y sin embargo gracias a un grupo compartiendo mi dolor entendí de que el dolor es menos dolor y cuando compartís la alegría la alegría es más alegría que eso también lo había aprendido en los andes pero bueno y bueno llevo 29 años sin consumir y es una historia que me encanta compartirlo con la gente porque todos los que estamos acá todos tenemos a alguien que está emparentado o vinculado con la droga que es realmente un infierno y el humor el humor te ayudó mucho en la vida todo siempre siempre ahora tengo menos humor que antes no soy tan divertido como antes ay por qué porque antes eras mucho más divertido más inconsciente ahora me no sé estoy más aburrido pero me seguís diciendo la reina del blanco y negro si sos la reina del blanco y negro es terrible es terrible los hacía pasar bastante bien el digo bastante bien porque el bozarrón de Carlitos el bozarrón muchachos nos tapa el alud la verdad yo quedé inmovilizado me moría me moría me moría me moría una sensación de calorcito divino entre las piernas como estaba haciendo pichí y digo si esto es por irse no es tan grave y ahí Roy que me destapa y puedo respirar de vuelta y ahí a escarbar a escarbar este se murieron ocho más seguían pasando los aludes por arriba Roy con un palo tratando de hacer un agujero para que entrara el aire si prendíamos los yesqueros o no prendíamos se había suspendido la búsqueda se habían muerto yo miraba a los muertos y decía loco que buen negocio morirse debe ser que yo soy mucho peor y entonces tengo que sufrir más para morirme porque acá no hay ninguna posibilidad no tengo nada 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 más que la vida y la vida es como algo calentito en el pecho que sentís y el otro día nos damos cuenta que es de día porque a través de la ventana del avión vemos luz y ahí escucho che ¿saben qué día soy? no Carlitos ¿qué día soy? ¿qué día soy? hoy cumple 14 años mi hermana la beba y la verdad que uno de las hermanas más chicas nunca les da bola porque las más chicas siempre están rompiendo que estoy gorda que estoy flaca que la ropa no me gusta que no sé qué pero ¿saben una cosa? cómo me gustaría pegarle un abrazo a la beba y darle un beso y el año que viene va a cumplir 15 años y vamos a hacer un asado en Casa Pueblo con chorizo morcilla y digo callate Carlitos estamos muriendo en la cordillera y dice joder con tu hermana canesa a vos no te voy a invitar al asado y era doloroso que le dijeron que no le iba a ver yo ahí paso mi cumpleaños yo cumplí 19 años en la cordillera en la avalancha dos días después mi hermana cumple el primero de noviembre como papá y yo el 31 de octubre y Numa Turcati pobre que murió cumplía el 31 de octubre 30 de octubre con Carlitos teníamos la afinidad de tener madres que eran súper bementes mamá estaba convencida que yo estaba vivo y la gente a verla a darle el luto y la sacaba corriendo a las viejas y además habían jugado una final de tenis Madelona era excelente deportista jugaba muy bien al golf y mamá jugaba nosotros le decíamos una vieja pero mi madre tenía 38 años y tu vieja 48 años bueno pero era lo viejo ustedes son muy atrevidos cuando son jóvenes son muy atrevidos mirá que las madres todas pensaban eso las madres todas mi vieja también pensaba que yo estaba vivo y Margarita que era mi novia y mi actual señora pensaba que yo estaba vivo cuando a ellos los rescataron aparecieron Margarita estaba llegando a Punta del Este y no sabía si yo estaba vivo o no agarró a mis viejos de los fundidos y los llevó para Chile sin saber si yo estaba vivo o no el que se enteraron en el destacamento en Chile y mandaba a papá a buscar y vos papá que pensabas yo pensaba que estaba muerto en la cordillera 33 pero tu madre insistía 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 y yo para terminar la historia iba a buscarlos a la cordillera y mi viejo que no creía que yo estaba muerto lo llevó Margarita y mi mamá lo llevaron de los fundillos a Chile pensando que yo estaba muerto y tu Roy no lo lógico era que estábamos muertos en casa yo creo que mamá y papá me daban por muerto papá fue para acompañar el esfuerzo de Gustavo Nicolich de Juan Carlos pero no tenía lógica que un avión que después se cae en la cordillera que desaparece habían pasado 70 días era imposible que estuviéramos vivos era imposible que estuviéramos vivos y yo creo con toda razón en casa me daban por muerto en casa me daban por muerto ¿qué mensaje les dejarían a las personas que nos están viendo? piensen que hay todo tipo de personas ¿verdad? está el pum para arriba el pum mediano y el pum para abajo tan mal no estás tan mal no estás todavía se te puede caer el avión y ahí sí vas a estar realmente mal y si estás muy mal siempre tenés algo para hacer hacelo da el próximo paso es un paso es un paso y otro paso y otro paso y dentro de un mes mirá donde estabas y gracias a los pasos que distes donde estás ahora venís mejorando siempre se puede siempre se puede mejor siempre ¿y Roy? y yo lo que digo es valorar el momento que vivimos porque no sabés como dice Roberto qué te va a pasar mañana el agradecer a la vida y saber que se puede no subestimar a la gente yo siempre digo si a mí en Mendoza me hubieran traído la lista de embarque de cada uno de los que estaban y me hubieran dicho mira este avión se va a caer mañana acá está la lista marcame 16 que van a salir después de 73 días ¿sabés una cosa? yo me equivocaba en casi todos en mí no porque yo me ponía seguro pero en el resto me equivocaba porque tendemos a subestimar la capacidad de la gente y la nuestra propia y entonces ese tipo de cosas aprender a no quejarse aprender a agradecer a soñar yo creo que nosotros soñamos nosotros rezamos el rosario y hablábamos de comida y teníamos grandes sueños y el soñar te ayuda a pensar que vas a salir todo ese tipo de cosas yo creo que hay que el mensaje es y que el ser humano tiene una capacidad mucho más grande de lo que todos pensamos lo pones contra un aparil le empezás a apretar y dar y va para adelante y fue lo que hicimos entonces hay que tener fe hay que tener esperanza que la vida se puede lograr y que siempre como dice Roberto podés estar peor o sea que valorá lo que estás viviendo pienso lo mismo siempre se puede estar peor siempre se puede dar más los límites siempre se pueden correr la vida la vida cambia mucho te da muchas sorpresas los los momentos hay momentos difíciles hay momentos buenos y hay que saber valorar lo que uno tiene hay que saber mirar el vaso y tenemos que agradecer nosotros lo único que podemos hacer ahora es agradecer hemos conseguido vivir y haber creado nuestra familia tener nuestros nietos los hijos todo lo que tenemos hoy hay que agradecerlo hay que agradecerlo yo aprendí hace 8 o 9 años Fernando Alfonso murió un gran amigo mío él era presidente de la Asociación Rural del Uruguay y entregó su presidencia al nuevo presidente y se lo entregó con una frase de San Francisco de Asís para mí maravillosa que la tengo como frase de cabecera que dice así empieza por hacer lo necesario luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible yo estaba en ese acto y cuando escuché esa frase dije fue lo que nosotros vivimos empezamos haciendo lo necesario luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible y reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble pero después que la procesé dije como funcionan las empresas como funciona la vida cumpliendo el proceso es un poco lo que decía lo que decía Roberto recién es dar un paso más es hacer lo necesario luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible llegamos al final pero no es un final porque esto sigue la vida sigue ellos están todo lo de ustedes esta noche fue un mensaje el humor el recuerdo la pierna tuya tú cortándole operando haciéndole una cirugía con gilete oxidada te iba a decir que iba a ser mi concuñado ¿no? ah querido pasan esas cosas en la vida muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado por haberse prestado a esto tan hermoso por haberlo contado a todos nosotros lo que no sabíamos la interna nosotros nos vamos les decimos que sí que compartimos lo que ellos dicen la vida es la mejor aventura en la que podemos estar embarcados muchas gracias nos vemos en siete días gracias gracias Sea lo que sea, lo que tenga...